En sesión ordinaria los suplentes de los nuevos diputados que pidieron licencia para contender en estas próximas elecciones, tomaron posesión del cargo como nuevos parlamentarios de la sexagésima legislatura del Estado, quienes algunos estarán al cargo por un periodo de tres meses y otros un poco más. Tras la asignación de una comisión de recepción compuesta por el panista Ángel Gerardo Hernández, la petista Giovanna Dañuelos de la Torre, los nuevos legisladores fueron recibidos ante la Sala del Pleno, por lo que en suplencia del diputado con licencia Gerardo Ramírez será Antonio Carlos Girón el nuevo diputado propietario, de Jorge Álvarez Maínez quedó Miguel Ángel Aguilararo, de Benjamín Medrano Quesada es Gustavo Torres Herrera, de José Juan Mendoza Maldonado, Fernando Galván Martínez de Gerardo Romo Foncesca, José de Jesús González Palacio, de Roberto Luevana Ruiz Héctor Fernando Gutiérrez Quiñones, de Jorge Luis García Dera, Iván Alejandro Cabrillo Medrano, de Saúl Monreal Ávila, Ramiro Ordaz Mercado y finalmente de Gustavo Muñoz Mena, Miguel Ángel González Valdés. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Jessica González.